No es tan difícil hacer una línea de palomas, como la gente cree. Es suficiente con que una característica en su cuerpo las diferencie del resto de las palomas de otros creadores y a su vez las iguale entre ellas. Después de mucho tiempo trabajando en esto, hoy puedo presentar al mundo de la columbicultura mi nueva línea. Espero que te guste. Recuerda, el entrenamiento de palomas ladronas de barrio requiere paciencia y dedicación, y puede tomar tiempo para que los pichones aprendan y mejoren sus habilidades. Un palomo ladrón, por definición, será aquel que saldrá a volar con la única intención de traer hacia su palomar cualquier congénere, sin distinción de raza, sexo, edad o color. Seguimos. Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre.